Hola Selene, buen día, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, por suerte todo muy bien. Con mucho trabajo me decías. Con mucho trabajo, muy movido, acomodándonos nuestras nuevas disposiciones. No te creo que sea tan movido. Sí, complicado, complicado, pero nos agarra en un momento muy fuerte como empresa, muy sólida, entonces nos permite, bueno, además de hacer frente a toda esta nueva disposición de parte de la Superintendencia de Salud, seguir trabajando para mejorar nuestro servicio y siempre ofrecer lo mejor para nuestro cliente. ¿Modificó mucho las nuevas disposiciones? Y modificó, modificó en cuanto a las cuestiones de costos, pero... Mucho ruido con eso. Mucho ruido, mucho ruido. Ahora tenemos que empezar a hacer las devoluciones, que ya la implementamos a partir de julio, ahora en la semana próxima, pero bueno, si bien está todo ese escenario complejo, estamos trabajando para, aplicando innovaciones para mejorar la experiencia de nuestro usuario, de nuestro afiliado. Recién hablaba con un colega de otra empresa de medicina prepaga y me decía que se está empezando a acomodar. Sí, 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 se está empezando a acomodar. Yo creo que al mejorar el índice de precios al consumidor, eso hace que no sea tan dinámico, digamos el tema de las negociaciones con aranceles y bueno, está todo un poco más calmo de lo que fue de enero a mayo, ¿no? ¿Notaron por ahí una merma, una baja en la cantidad de afiliados? Por ejemplo, en Córdoba, puntualmente, que es donde... No, nosotros tuvimos un crecimiento sostenido. ¿Crecimiento? Sí, crecimiento sostenido. La verdad que hoy andamos muy bien, tenemos una cartera en la provincia de Córdoba de más de 80.000 cápitas. Más de 80.000 cápitas. Más de 80.000 cápitas. ¿En cuánto tiempo? ¿En poquito tiempo? Y en 10 años, cumplimos 10 años este año y bueno, tenemos a nivel nacional 277.000 cápitas y provincia de Córdoba más de 80.000. O sea que Córdoba normalmente siempre representa el 10%. ¿Con ustedes se va casi a un 30? Sí, 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 sí. La verdad que la participación de Córdoba es muy importante. Buen trabajo, Selena. Sí, es muy importante. ¿Y en qué basas vos? ¿Por qué crees que Córdoba en este caso tiene un 30% de la cantidad de afiliados del país? Y tenemos muy buena relación con los prestadores. Nuestra cartilla es muy amplia, la cobertura es muy buena. Hemos hecho una fidelización con prestadores y a su vez nuestro personal de contención ante una situación compleja de salud de nuestro afiliado. Lo estamos atendiendo muy de cerca, lo que hace que tengamos un buen servicio. Selena, hiciste hincapié en el tema tecnológico. ¿Están trabajando mucho? Sí, se viene algo nuevo que mucho no podemos hablar en cuanto a acciones preventivas, en donde creo que va a ser muy bueno para cuidar la salud de nuestro cliente. Nosotros nos llamamos prevención, no es solo nuestro nombre, sino que también hacemos acciones para prevenir y mejorar la calidad de salud, la salud de nuestro cliente. ¿A qué van a incorporar inteligencia artificial en algún proceso seguro? Sin duda, sin duda. Sí, estamos en eso y en unos meses ya sale y creo que va a ser algo muy útil para nuestro afiliado. Selena, ¿qué perfil de cliente atienden fundamentalmente? Y nosotros principalmente hoy tenemos un cliente joven, por eso buscamos mucho la tecnología, porque el cliente joven no quiere ir a la oficina, no quiere hacer todo rápido y bueno, por eso estamos innovando y estamos utilizando inteligencia artificial con el objetivo de poder tener ese servicio que hoy busca nuestro cliente joven. ¿Hoy tienen presencia en toda la provincia? Hoy tenemos presencia en toda la provincia, nosotros venimos de Prevención RT, con lo cual teníamos ya fidelizado todos nuestros prestadores, por eso realmente la cobertura es muy amplia en cuanto a Cartilla en toda la provincia de Córdoba. ¿Y hoy en cuanto a nivel de planes, cuántos ofrecen? Hoy ofrecemos cuatro planes, el plan A1 es nuestro primer plan, que tiene una amplia Cartilla, la Cartilla es igual para todos los planes. Nuestro plan A2, lo más buscado por nuestros afiliados, que tiene ortodoncia prestacional al 100%, asistencia... Yo necesito. Bueno, dale, te espero. Asistencia al viajero internacional, nuestro plan A4 ya incluye cirugía estética, un Bademecun superior, nuestro plan A5, nuestro plan A Premium, que tiene un monto superior de reintegros, un Bademecun superior y toda la cobertura de los planes anteriores. Selena, en un contexto inflacionario, complicado, ¿cómo se logra la rentabilidad del negocio? ¿Por dónde pasa? Y haciendo un buen uso de los recursos, haciendo un buen uso de los recursos, siempre sin perder de vista la buena atención a nuestro afiliado. ¿Hoy es distinto el afiliado de la ciudad de Córdoba con respecto al de las ciudades del interior o no? No, porque el afiliado del interior, cuando tiene una situación más compleja de salud, viene a Córdoba capital, con lo cual, no, son muy similares. Selena, ¿cómo te imaginas la oficina de Córdoba de acá un par de años creciendo con nuevas oficinas en otros puntos de la ciudad? ¿Cómo visualizas Córdoba puntualmente? Córdoba, nuestra intención y nuestro objetivo es seguir creciendo en forma sostenida, pensando siempre en nuestro cliente futuro, por eso innovando, aplicando tecnología, pero sí crecer y abrir nuevas oficinas y en un futuro sí. Hoy los principales prestadores lo tienen en la cartilla, ¿no? Sí, están todos, no falta ninguno. ¿No falta ninguno? No falta ninguno, no, no, están todos. Bueno, ¿cómo era el plan que tengo que tener para hacerme la ortodoncia? Plan A2, en adelante, cubro ortodoncia prestacional al 100%. Gracias por ver, Ana y Selena. No, gracias a vos por invitarme. No, gracias a vosotros.